Música Los atletas que consiguieron 14 medallas para la Universidad de Guadalajara en la pasada edición de la Universidad Nacional celebrada en Veracruz fueron recibidos por el rector Marco Antonio Cortés Guardado, quien aceptó la falta de financiamiento en materia deportiva. El origen del problema financiero del deporte universitario pues está en la estructura de las finanzas universitarias. Tenemos que hacer un sacrificio, destinar algo de esos pocos recursos adicionales que obtuvimos para promover más el deporte universitario. Los deportistas consiguieron 6 medallas de oro, 2 de plata y 6 de bronce en disciplinas como judo, atletismo y acuatlón. Música